Una empresa famosa de ropa con un emblema un tanto peculiar se ha logrado posicionar en el mercado internacional por su diseño fresco y un marketing rebuscado. Pero, ¿de dónde proviene esta marca y cuáles son sus inicios? Estas interrogantes son una odisea de la historia. Es por eso que a continuación te presentaré 10 datos que desconocías de Lacoste. ¡Sí! ¡Oh my gosh! Es una compañía francesa que fabrica ropa. Además, ha incursionado en otros artículos como bolsas, perfumes, lentes, maletas, zapatos, entre otros. Su producto más famoso es su camisa polo. El creador de la marca fue Jean-René Lacoste, un ingeniero que a los 15 años conoció el tenis. Contrató a un entrenador profesional, combinó el entrenamiento técnico y el gimnasio y a la edad de 18 años se volvió jugador profesional formando parte del equipo francés. Ganó el Ronald Garros, ganó 3 Grand Slam, 2 Youth Open, entre otros triunfos. Algunos de los inventos de René Lacoste fueron una máquina para lanzar pelotas de tenis, una pastilla anti-vibración que se utilizaba para dar más tensión a las cuerdas de la raqueta, una raqueta de metal y la chemise Lacoste, que era una camiseta polo de manga corta, cuello ribete con un tejido ligero transpirable llamado petit piqué. Su amigo Robert George, que era ilustrador, diseñó un cocodrilo que fue bordado en el blazer que llevaba a la pista de tenis René Lacoste, iniciando con la leyenda de la ropa deportiva. El logotipo de la compañía es un cocodrilo de nombre Gigi. El logotipo tiene su origen en una apuesta hecha en una final de la Copa Davis de tenis en 1927, cuando el capitán de la selección francesa, Alan H. Moore, apostó una maleta de piel de cocodrilo para quien fuera el campeón. René Lacoste, el ganador, en un artículo redactó en Boston Evening Transcript, le dio el apodo de cocodrilo, con el que se quedó bautizado. Fue la primera marca de ropa que portaba su logotipo en la parte exterior de la prenda, debido a que antiguamente las marcas solo se apreciaban en la etiqueta interna que venía bordada en la parte posterior del cuello. La empresa cuenta con 1.200 boutiques en el mundo y factura alrededor de 1.600 millones de euros, el cual es el valor aproximado de la marca. El eslogan de la compañía publicitaria desde 2005 fue Un pedazo de aire en su tierra, el cual en 2010 cambia a elegancia inusual, con cuatro fotografías de modelos posando con la Polo L12.12, donde la L viene de Lacoste, el 1 por su tela única, el 2 por el diseño de la manga corta y el .12 por la versión seleccionada por René Lacoste para su distribución. En 1984, el fabricante francés de coches Peugeot lanzó una edición limitada del modelo 205 y en el año 2010, Citroën realizó un concept car para la marca. ¿Imaginas un carro con el cocodrilo incrustado en la cajuela? Después de una riña familiar entre el hijo más chico de René, Michael Lacoste, y su hija, Sofía Lacoste, vendieron por venganza 30.3% y 28% de las acciones respectivamente, dejando la empresa en manos de Didier Mousferry y José Luis Durán, alejando a la familia Lacoste de un legado de innovación en instrumentaria deportiva. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡No!